Vivencias 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 Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar Vivencias Martes y jueves a las 16 horas Conduce Andrea Calvete Vivencias Es preferible que te sientes Así podremos descansar Bienvenidos a Vivencias Hoy tenemos el gusto de recibir a Rubén Oliveira Músico popular uruguayo Que con su trayectoria artística Ha deleitado al público de varias generaciones Y hoy nos viene a presentar su libro Sonidos y silencios Recientemente editado por Tacuavet Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Rubén Oliveira nace en Montevideo el 20 de octubre de 1954 Es uno de los principales referentes de nuestro canto popular Con una carrera artística de 30 años Aunque más que una carrera Él prefiere decir que lo suyo es un paseo musical En su casa de la calle Fray Ventos En La Unión Quizás rondaba la magia Una guitarra llevó a sus manos a los 8 años Y se quedó a su lado para que nos hechizara una vida entera con sus canciones Que huelen a jazmín Evocan malvones Y tienen la sutileza del sonido de los caireles movidos por el viento En 1972 se traslada a Buenos Aires Con su familia por razones políticas Donde residen hasta 1978 Cuando su hermano Raúl es detenido por la dictadura argentina Y permanece desaparecido Rubén Oliveira forma parte de una generación de artistas Empecinados en borrar duras muestras pintadas Sobre un frágil cartón de silencio Que imponía la dictadura A fines de la década del 70 Y comienzos de los 80 La recordada canción A redoblar Compuesta junto a Mauricio Ubal Se convirtió en todo un símbolo de la resistencia Durante los años de restauración democrática en nuestro país Su obra se compone de canciones de texto Al decir de Washington Benavides En la que la música, texto y voz Dan forma y el contenido a su arte Su actividad trasciende al cantautor Y se combina con la docencia, la comunicación Su trabajo en el sello discográfico Ayuita Cuavé Y participa en movimientos vinculados A la defensa de los derechos humanos Rubén Oliveira cree que la música Es una construcción colectiva En la que cada grano de arena agrega valor Cuando permite o potencia la aparición de otros artistas Y hoy nos viene a presentar su libro Sonidos y silencios Un libro que hace referencia a la música en la sociedad Que proyecta el paisaje sonoro de forma didáctica Y nos invita a reflexionar Sobre distintos aspectos del arte, cultura e identidad Este libro surge a partir del programa de radio Sonidos y silencios Que se emite desde 2006 En Emisora del Sur El que a su vez le dio la posibilidad De editar trabajos para secundaria En un DVD Un artista sensible y emotivo Que a través de sus letras y notas musicales Invita al escucha a adentrarse delicadamente En una historia que sabe contar como pocos Muy bienvenido Rubén Un placer, un honor tenerte hoy en Vivencias Muchas gracias Qué introducción Y antes de hablar de este libro Que es una maravilla Yo te decía hoy Antes de empezar el programa Que me resultó muy agradable Y de muy fácil lectura Porque es un mimo para el lector Antes de hablar de este libro De esta música De estos sonidos y silencios ¿Qué es para vos la música? Me repite la pregunta Como decían Bueno, la música es un lenguaje De sonidos y de silencios Que a pesar de Del dicho habitual De que es un lenguaje universal La obra ya estará Ya decía en sus charlas Que es el menos universal de los lenguajes Ya que en realidad Es una estructura subramática De acuerdo a cada área cultural Que es una cosa lógica En realidad Nosotros conocemos poco de música De otras áreas No se escucharan música En su propia salsa Digamos De Vietnam O de otras áreas Nos resultaría muy raro Te puedo asegurar Lo mismo que a veces Escuchamos un idioma verbal Un lenguaje verbal Y nos reconocemos que es Y a partir de ahí Bueno, al ser un lenguaje Tiene sus propios códigos Expresa cosas Que no se expresan En un ensayo político A través de los otros lenguajes ¿No? El verbal Y demás Y bueno Por eso Por esa característica artística Y por lo tanto Inasible ¿No? Hay cosas que En otros rubros Que son más concretas ¿No? El arte tiene Esa ambigüedad estética Que es lo que le da su vuelo Y bueno Ahí entra La parte Maravillosa ¿No? Como poder De comunicación Que tiene Y el libro se llama Sonidos y silencios ¿Y el silencio Qué rol jugó en tu vida? Antes de hablar del silencio Del libro Bueno El silencio es una Pasa de voz Haces preguntas muy difíciles El silencio es un Generalmente cuando se Se define A A la música Formalmente Se olvida El papel del silencio Que no es La ausencia De comunicación No es un bache En la comunicación Sino que es un Una parte muy importante De ella ¿No? Tanto En Cuando uno está En una mesa de bar Con un amigo Con quien sea O charlando con la pareja Los silencios Pueden ser más expresivos Que lo que se dice ¿No? Y a veces Es verdad que Hay personas Que son más Verborrágicas Hay personas que Que se aturden Y aturden más O que están más Habituadas A A no A no saber lidiar Con el silencio O sea Hay personas que cargan Con silencio O sea Que lo portan Como algo más natural ¿No? Esa persona Que uno ve más Encimismada ¿No? El que ¿No? En las reuniones En las charlas En los Este Un político Por ejemplo No podría convivir Con el silencio Porque su papel Es llenarlo ¿No? Pero ¿Cuántas personas Tienen misterio Porque tienen silencio Encima? ¿No? Y por lo general Si está incorporado Por ejemplo Una obra artística Que porta El silencio En sí misma Es como un motor Que no hace ruido Cuando anda ¿No? O sea Cuando no hay No hay interferencia En cualquier hecho El silencio Está ahí Lo que me llamó Este La atención Del libro Que tú mencionas Este Que en el libro Habla de un silencio Expresivo Pero Sin embargo El silencio Dice Es un dato Que falta En las definiciones De música ¿Cómo es eso? Claro Claro Porque generalmente Uno siempre repite Aquello que La música Es el arte De combinar los sonidos Y yo pongo A veces Hay un ejemplo De un músico argentino Que tiene Lo que se llama Respiración circular Que No para De cantar Canta Y no respira En ningún momento O sea Respira Pero sigue emitiendo sonido Y cuando termina Todo el mundo dice Ay que horrible ¿No? Lo que sería La música Sin las pausas obvias Que uno deja de escucharlas Como puede ser Las cesuras En la mitad Las pausas Digamos Para retomar Una estrofa Una parte ¿No? Y Entonces El silencio En realidad Incluso en la música En la música Académica Clásica Como quiera llamarla Culta Se incorporó Tardíamente Antes también Era Uno escucha ¿No? A los Incluso a los maestros Y hay poco silencio Ahí En el siglo XX Recién el silencio Se incorporó Como valor Que las obras Este Tienen Largas pausas Largos segundos Y No sé Como hecho expresivo ¿No? Es un Es muy importante Rescatarlo Ahí Cuando los muchachos Componen Por ejemplo En las clases Hay muchas veces Este Se plantea eso ¿No? La falta de silencio La falta de respiraciones La falta de ¿No? Que aparte el silencio Sea grande Y me gusta a veces Cuando los músicos Con salas muy grandes ¿No? O sea Un silencio sostenido Por un músico ¿No? Con una pausa Un momento en la canción Tiene más peso todavía ¿No? Como un estadio callado Ahí esperando El penal ¿No? Como dice ahí en el libro ¿Y qué significa para ti La docencia? Pues este libro Está muy conectado Con eso Que es parte de tu vida Sí Yo empecé a dar clases En el año 77 Probando A ver si podía transmitir Lo que Había aprendido Y enseguida Vi que sí ¿No? O sea que había Pasión en el sentido De Preocupación por el otro ¿No? Una preocupación De No mesiánica Pero simplemente Que en el momento Que se acompaña A la otra persona Que lo que uno transmite Excede incluso A A lo musical Y a las notitas Y hasta hoy Ha sido Una Una parte Vital para mí He aprendido mucho Mucho de lo que He hilvanado Y he hilado En la vida Tiene que ver con Con armar cosas Para transmitirlas De una manera Que no sea como la Del brujo Que con su caldero Dice Esto ustedes Nunca lo van a poder saber Y transmite siempre Cosas engorrosas O De la manera Más sencilla posible ¿No? Y aprendiendo Por supuesto El pasaje De posta Tan Renombrado Por el Bocha Benavides Ahí está Ahí está Te invito a hacer Una breve pausa Rubén Y continuamos Como la Ya que los dos Ahora sabemos A qué se llama Soledad Es que a partir De mis insomnios Vivencias Continuamos dialogando Con Rubén Olivera Que hoy nos ha venido A presentar Su libro Sonidos y silencios Un libro Para los que recién Nos están escuchando Hace referencia A la música En la sociedad Que proyecta El paisaje sonoro En forma didáctica Y nos invita A reflexionar Sobre aspectos Del arte De la cultura De la identidad Y ¿Cómo se compone Rubén Ese paisaje Sonoro Esos sonidos Que recibimos Que nos rodean ¿Cómo nos llega? Hay un pedagogo Canariense Que se llama Murray Schaffer Que una vez Le puso ese título Paisaje sonoro Es un término lindo Que ahora en los liceos Incluso se maneja Habitualmente Partiendo de la base Que como él dice Los oídos No tienen párpados O sea Los oídos No son oclusivos Por sí mismos Como pueden ser Los ojos O incluso la boca Digamos Entonces Uno está siempre Escuchando cosas La manera en que filtra Es porque el cerebro Deja de oír Aquello que no le interesa Hay un ejercicio Que se hace a veces Que poner un micrófono En medio de una sala Y cuando se desgrava Es murmullo Pero si uno está En medio de la sala Puede Direccionar la atención Escuchar Los que están hablando atrás Borrar lo otro Es como fondo y figura Por eso uno puede dormir Con un ruido Hasta que alguien No se lo menciona Viste que está sonando eso Y después uno no se lo puede Sacar de encima O sea El cerebro Hace de esa manera Entonces Uno está siempre escuchando Pero lo que escucha Es obvio Que también tiene que ver Con la cultura Con el área Con el área cultural Con el país Con la zona Con el barrio Si está cerca del mar Si está cerca de aquí De allá Y esos sonidos Como ocurre con todo Con las imágenes Con los olores A más temprana edad No se perciben Con la conciencia Pero quedan en la memoria De ahí que uno Se acuerda El timbre de la voz De la madre O del padre Lo que sonaba En la calle La fábrica De la zona O bueno Son de las cosas Que se mencionan ¿Te acordás cuándo? ¿Te acordás cómo hablaba fulano? ¿Te acordás? Y en el libro También se menciona Que eso es lo que Alimenta En lo que En música se llama En cultura Se llama la payola Que es que En el sistema de lucro En el cual vivimos Casi todos los mercados Tienden a pagar Para que se emita música O sea Las compañías discográficas Le pagan Sobre todo A los grandes medios A medios claves Para que se emita Música Que la gente escucha Con cierta inocencia Suponiendo que eso Está elegido Por el conductor Y eso genera Que la parte Que corresponde A la música Del paisaje sonoro Eso que percibimos Sin buscarlo Sin que no No es una escucha activa O sea Uno no pone Sino que entra a la sala Del dentista O va en el ómnibus O va por la calle Y escucha Genera una Una de las De los hechos De por qué Se vuelven Pegajosas Ciertas músicas Y se venden O sea Porque Algo que de repente Uno dice Esto no me gusta Al tercer día Después de escucharlo A muchos lados Lo está cantando Y entonces En ese sentido Forma el pasaje sonoro Por otra parte Hay un montón De sonidos Codificados Como pueden ser Las armas de los autos Como puede ser El sonido Que trae la máquina De lavar Para anunciar Que terminó lavado Como puede ser Lo que escuchamos En los contestadores Este Que son sonidos Codificados Y que también A veces vienen Empaquetados En los mismos Productos O sea Vienen como tantas cosas Que uno no las decide Claro Uno no decide Yo a veces ahora En las charlas Paso el sonido Del antivirus La señorita Que anuncia Que Que suena Y bueno Yo quiero tener Ese sonido O no lo quiero tener En la casa Yo quiero que las alarmas En mi país Suenen así O suenen así Como quiero que suenen Los bomberos El otro día Me pareció curioso Iba pasando Por el Por el Cuartel de bomberos Y había Estaba saliendo un carro Por una alarma Y estaba sonando un tango Adentro Por los parlantes O sea que Yo no sé Tendría que averiguar eso Este Que ellos tienen como Como sistema De que Que algo está pasando O sea que De alarma interna Un tango Después cuando salen Salen con las alarmas Salen con las alarmas Ahí está Supongo que ya Incluso se podría Comprar un software Por el cual Los timbres de la puerta Suenen Uno sepa Llegó mi hijo Claro Según el timbre Quien lo toque O sea hay mucha cosa Que se podría decidir O sea así como Se hace un diseño urbanístico De una ciudad Quizás se podría hacer Un diseño Del paisaje sonoro Decir bueno Como quiero que suenen Todas estas cosas Como quiero a mi También Paso a veces El que grabé De mi teléfono Al señor de la UTE Que me anuncia Que va a haber Un corte de energía Y es una voz De otro mundo No es del Uruguay Esa voz Que no se sabe Si es de Centroamérica Media Española Media Es un español neutro Exacto Sueña como profesional Pero profesional ¿De qué? O sea profesional ¿De qué país? Es lo que se llama un español neutro Claro Hay muchos sonidos Que se van modificando Con el tiempo Y como Tienen movimiento Como todo en cultura Y uno Podría tener derecho A participar De ese movimiento Y también se generan Afinidades En la música Este Y ese tipo De relacionamiento Esas afinidades Quizás favorezcan De alguna manera Las relaciones humanas Ah, claro Claro La música Genera Una estructura La personalidad Genera una adhesión emocional Por ese lenguaje Que tiene tantas La gente Como dice en el libro No escucha música Para buscar Para soñar Para descansar Para divertirse Para, 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 para Entonces es natural Que en un mundo De, de, tan competitivo Y tan inseguro Por el lado emocional ¿No? Que, que genere Adhesiones grupales Genere tribus Genere, ¿no? En donde a veces Uno se junta Incluso O se junta Con los que le gusta La misma música O uno Acepta que le gusta Tal música Para no quedarse Agregado de un grupo Claro Y hasta llegar A enfrentamientos Este Que corresponderían Más a otros ¿No? Este Cuando uno ve pintadas Muerta la cumbia O abajo el roco ¿No? Este Como Si una música No se pudiera escuchar Junto a otra Con otra Y no contra otra ¿No? O sea Genera como adhesiones Violentas también ¿No? Pero Sin dudas Este Es Es un Esa Como Lo mismo que pasa ahora En las campañas políticas ¿No? Como lo que se Sabe Lo que ha entrado emocionalmente En una persona Pasa a ser un gusto Que lo forma Esa persona Entonces para que esa persona A veces incluso La persona queda muy fijada En esos gustos Y por eso los defiende A capa y espada Literalmente Porque si no Deja de ser él ¿No? Y hasta Por el hecho De que Genera como una También una vinculación A A lo retro O sea Las personas Pocas personas Están atentas a las novedades Están atentas Están atentas a cambiar Sus gustos Están atentas a esperar El tiempo necesario Para entender El código De una música nueva Una propuesta nueva Y incorporarla Sino que Como decía también En el libro Eso lo dice Boris Puga Que es muy divertido Las personas dicen Ah, en mis tiempos Como si esto No fueran sus tiempos No llornándose A los tiempos Actuales Y algo que me pareció Muy interesante Que señalás En el libro Es Esas contradicciones En la forma Que se separan Los versos Y la letra Que cuando lo leí Me reí Porque digo Una vez se entiende Al escuchar una canción Algo que no es Algo que no es Claro Y es muy Algo que señalás Que me parece Que nos pasa a todos A quien no le ha pasado Claro Sí, sí Sí En los talleres de canciones Es una de las cosas Que miramos Sobre todo Cuando los muchachos Musicalizan versos Que de repente Juntan un pedazo de verso Con otro Y pierde sentido Y yo acá en el libro Bueno, señalo Algunas Famosas Como puede ser El himno nacional El himno nacional Sí, sí Que digamos Varias generaciones Cantan la parte Este De este don Sacrosanto La gloria Merecimos Tirarnos temblar Cuando en realidad Es de este don Sacrosanto La gloria Merecimos Tirarnos temblar Que yo me acuerdo De niño De cantar eso Y En algún momento Lo pensaba Es que en realidad Te remontás a la niñez Por eso me hizo gracia Porque en la escuela Yo pensaba esto Tal cual Lo que está diciendo Rubén A veces me divierto Incluso en los sonidos Cuando suben Porque acá estamos hablando De sintaxis Letra Música Que la música Por seguir la melodía Se pierde la sintaxis Del texto Y lo venderon En los sonidos cansados Que suben Y dicen Señoras y señores Vengo con Ganas de un producto De mostrar Un producto Que ustedes Empiezan a cortar En lugares Que también Empiezan a perder El sentido Lo que van a vender Es así ¿Y qué importancia Tiene en la cultura De un país El desarrollo De la música El amor Por la música Y la transmisión De la música Y todos los pueblos Son muy musicales El ser humano Es musical Y Ahí simplemente Entraríamos En otro terreno De cuando Dentro de esa Lo que hablábamos hoy Dentro de esa circulación De las masas sonoras En el mundo Que sigue siendo Así como hay Un intercambio Desigual De bienes económicos Y un intercambio Desigual De bienes culturales Incluido de la música O sea Nosotros conocemos En todo el mundo Se conoce a John Lennon Que es excelente Pero no todo el mundo Se conoce a Cita Rosa Que también es excelente Hay un intercambio Asimétrico Y eso simplemente O sea La importancia Desde ya que es Después habría que analizar Socialmente Cómo se desarrolla La vida musical De un país Cómo cambia También por razones Políticas Por razones sociales Por razones De por qué Incluye la educación Formal Para enseñar música Porque el conservatorio Conserva la tradición Académica europea Y no enseña Hasta hoy Todos los conservatorios En el mundo Más avanzados Están peleando Por un lado Por cambiar su nombre Como lo cambió El uruguayo Por escuela Universitaria Música Y por otro lado Por incorporar La música popular Por ejemplo O sea En definitiva El primer conservatorio Surfe un año después De la revolución francesa Para conservar Lo que en ese momento Era el afianzamiento De la aburrecía O sea Establecer un modelo De qué es lo que hay que enseñar Qué música De qué instrumentos Los conservatorios Nos enseñan a quena Se enseñan a fagot Eso no va contra el fagot Ni a favor de la quena Va simplemente Por esa misma cuestión De que en algún momento Replantear En la formación Europeizada Que tenemos muchos países ¿No? Que es aquello Que habría que enseñar O sea Ahí también Esa conjugación O sea Estoy hablando del hecho Que si el ser humano Es musical Para analizar La vida musical De un pueblo Está Lo que El Estado decide Que hay que O los privados Deciden Que hay que enseñar Formalmente Qué ocurre Con los medios De comunicación ¿No? En ese intercambio Desigual De masas sonoras Y todo eso Genera Este Un panorama ¿No? Este Uruguay Por ejemplo Es un país Bastante particular De nuevo Como se dice En el fútbol ¿No? Siendo tan pequeño Que Cuando Guillermo Alén Carpinto Que es un Músico Musicólogo Brasileño Que se radicó acá Que ha hecho dos libros Unos sobre el Dato Mateo Y otros sobre los que iban cantando Vino para acá Es porque Hasta hoy repite Que en el periodo De dictadura El Uruguay Tuvo La música popular Más sofisticada Del planeta Eso lo dice Él Pero bueno Este Que era una época Fue un momento Donde la música popular Tuvo un gran auge Conjugada Claro Auge No sé Si tuvo un gran auge Se fue Como la segunda ola En donde La difusión De la música popular Estuvo relacionada Con la ola política Hubo una En pre-dictadura En donde Músicos y públicos Se alimentaron Realimentaron mutuamente Habían músicos Que componían Para un público Que reclamaba Cierto Cierto material musical Y la otra Fue la etapa De la resistencia En donde nuevamente La gente Iba a los recitales No solo para escuchar música Sino también para Ejercer el rito político Que no podía ser En otros lados Este Y en ese momento En esa época Lo que Guilherme Defiende O se plantea en realidad Es que Había una gran conjunción De Vanguardia Y lenguaje popular O sea que Había Muchas búsquedas Experimentales No solo En eso que yo planteo En el libro Que la música Cumple funciones De distensión Y de atención Cumple funciones De esparcimiento Y cumple funciones De plantear Novedad artística Novedad estética De ahí que Rada comentaba Con Totem Y Mateo Comentaba con el Quinto De que en los bailes De la época Cuando ellos tocaban La gente se paraba A escucharlos No bailaba más O sea Disfrutaba de otra manera Entonces Guilherme plantea Que en esa época Había una relación Equilibrada Entre redundancia Y novedad Entre Entre el El disfrute De lo popular Y entre El plantear O sea La gente aplaudía Y escuchaba A gente como Lázaro Como Leomaldía Como Que estaban Renovando Un montón de cosas A nivel de lenguaje Musical Te invito Rubén A hacer una breve pausa Y seguimos dialogando Que da gusto Irte Y les aconsejo Al público Que realmente Lea el libro Porque es Es escuchar Lo que estás diciendo Un poco más Profundizado Pero es delicioso Muchas gracias La luz de un sol Vivencias Vivencias Por hoy El día es nuestro Y ya se ve La gente Que en tantos Países Continuamos En Vivencias En CX30 Radio Nacional Dialogando Con Rubén Olivera Que nos ha venido Hoy a presentar Su libro Sonidos y silencios Pero antes Rubén Tenemos preparada Una pequeña sorpresa Y te pido Que la escuches Bueno Olivera Es uno de los Principales aportes De la música Popular Uruguaya Desde los Años de la oscurana Ditactorial Siempre estuvo Digamos Este Con su canción Siempre depurada Y sutil Este Con el Pueblo Pero a su vez Siempre fue Un Un hombre Que quiso Sutilizar El lenguaje Y gracias a él Y su colaboración Con Ubal Le debemos El himno De la resistencia Que es A redoblar Pero fuera de eso Ha editado Toda una serie De 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 Cosas CD Con canciones Este Suyas Este Formidables Aparte De De Eso Una Una personalidad Siempre dispuesta A A la Colaboración Y ahora Bueno Va a editar Este Un Libro Con Precisamente Una Selección De De los Trabajos Que él a través De la radio Este Propala Este Con Como decía al comienzo Con la sutileza Y la verdad De 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 Voz De su Canción Y de su Música Yo Este Lo felicito Este Lo conozco Desde que era Un Adolescente Que ya estaba Buscando su Camino En la creación Este Musical Y poética Y Espero que siga Siempre Correspondiendo A A Ese lugar Que La gente Lo ha puesto Como De lo más Distinguido Y Participante De la música Popular Uruguaya Vivencias Agradecemos Este Este Cálido Mensaje A Washington Benavides De aquí Le mandamos Un gran abrazo Este Bueno El micrófono Es tuyo Rubén Querido Washington Benavides Si yo Cuando volví De Argentina En el 78 Fue de las Primeras casas Que se abrieron Y que Lo visitaba Allá con Ené Con Pablo Chico Ahí Este Gran Gran Bueno Que Quería decir Yo De Washington Benavides Pero Me acuerdo Preciosos momentos Allá Este Trabajando Incluso En alguna canción Que hicimos juntos Este Y Y bueno Siempre fue De los poetas Preferidos Y alimento Para Muchas cosas Toda su Obra Y volviendo al libro Este Bueno Algo que destacás Que es muy Interesante Sobre la música Y los niños Dice En el libro Dice Las vivencias Infantiles Combinan Distintas Épocas Historias Y Laura Estarán Estudió Que tenemos Más de 100 Canciones Y juegos Infantiles Recibidos De la tradición Oral Que son Transmitidos Por fuera De las Instituciones Algo que me Parece Muy Importante Porque Muestra En cierta Medida Cómo Influye La música En la Formación De las Personas La franja De música Infantil Que en realidad Son varias Etapas Porque no es lo mismo Obviamente un Preescolar Con un Escolar Y un Puga Es como Muy Clave El hecho De la Desde Problematizando Un poco Todo ese Espacio Sonoro Desde la Cajita De música Que compramos Que yo en el libro Pongo ahí De que Habría que lograr Debe ser un Problema De industria Para tener Capitales O montar Una industria Que las cajitas No tengan Solo a Brahms Sonando ¿No? Que pudiera Tener melodías Locales Por ejemplo ¿No? O sea Nuestros bebés Hace décadas Que se duermen Que no hay ningún Problema con Brahms ¿No? Pero podrían dormirse Con otras cosas ¿No? También uno podría Elegir Participar del Movimiento De Darle un impulso Y decir Bueno Vamos a Que nuestros bebés Puedan Tengan Melodías Y géneros Y ritmos Locales ¿No? Para Para formar ese paisaje Sonoro Exacto Ese paisaje sonoro Del hogar ¿No? Y allí estarán Comentaba Que es una cosa Fascinante Cuando uno Despierta Eso ¿No? Que incluso Habla de Menéndez Y Pidal Que había Descubierto Acá En un viaje Que había Niños Que cantaban Melodías Que él conocía Que él conocía En España Y después Allá Estarán Desarrolla Junto con Carlos Veo Que es el Principal Musicólogo Argentino El hecho De que Cuando los padres Empiezan Con que linda Manito Que tengo yo Con este dedo Puso un huevito Encontró un huevito Con el cincha Poroto Con la rueda Rueda Con el Quiquillá Con todo eso Eso no se enseña Ninguna institución Lo aprendieron De sus padres Se lo enseñan A sus hijos Y por Prorateo Ahí por Distribución Los niños Aprenden Distintas cosas Y se lo enseñan Entre ellos Y sería interesante Ver en el movimiento Sociomusical Digamos Que existe Que pasa hoy Con los niños Que pasa con La ida Un poco más Hacia el autismo De los juegos De computadora Si hay tantos niños Jugando a la escondida Jugando a la mancha O haciendo juegos De este tipo De esos juegos Que yo veía A mi hija Todavía Hace unos años En la escuela Haciendo juegos De manos De hueso duro Pa 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 A comer Diciendo cosas Aparte Increíbles Yo en el libro Pongo ahí Describo una Y a la vez Un profesor de música Que decía Que había niños Que no tenían Mucha musicalidad Cuando esos niños Salían al recreo Y hacían cosas Más complejas Que los que este profesor Les quería enseñar Y con toda una vida musical De las tantas Que hay paralelas A la academia Por ejemplo A la conciencia Que todavía hoy Los niños juegan Un montón de juegos Que no están De donde vienen De donde vienen Esos textos De hueso duro A comer Mermelada Anoche tuvo un hijo No me acuerdo bien Como dice La loca Tuvo un hijo La loca Lo mató Lo hizo picadillo Después se lo comió Niños de 5 años 6 años Estén cantando eso Y después El hecho De que Allestadán Reconocía Unas 100 melodías Incluido La Rorró Que lo rastreaba Hasta el 1200 En Europa La melodía La Rorró Que se transmiten Entonces de manera No institucional De padres a niños Y entre los niños Y aparte En toda América Latina Tiene ese acervo Ese fondo De canciones Que coexisten Con pequeñas variaciones De letra Y demás Que es muy interesante Eso Es como muy Y después eso ¿Qué está cambiando eso? ¿Cuáles ya no se cantan? ¿Cuáles sí? Creo que la Rorró Resiste todavía La Rorró Todavía resistió el tiempo Y en el libro también Hablas de la música popular uruguaya Del candombe De la murga De las tangueses No quisiera dejar De tocar Nada Para despertar En el lector La búsqueda De este libro Hay algo que me parece Muy interesante Que distinguís 12 grandes Músicos uruguayos ¿Cómo surge Esa lista fantástica De músicos A la que dedicas Su parte del libro? Surge En relación A que Por suerte En los últimos años Se está viendo Muchísima más bibliografía Sobre música Cosa que antes No ocurría Si uno va a pensar En los 60 70 Creo que había un libro Dos libros Sobre músicos uruguayos Estaban sin libros de memoria Pintín Castellano Tenía su libro de memoria Pero no libros De alguien que escribía Sobre un músico O que analizaba En este momento Hay muchísimos libros Pero faltan más todavía Falta todavía Eso significa Que los uruguayos Están celebrando E interesándose En lo propio Pero todavía Me parece que Soñamos mucho Los oldies en inglés Como dice en el libro Que todavía De los 15 discos De María la Vega Hay 12 editados Que de los 4 discos De Osiris De los 5 discos En realidad De Osiris Faltan 3 O sea que en realidad Hay mucho todavía Para desarrollar De poder disfrutar De los propios soldies Falta material Para oír Falta material De sistematizar Informaciones Yo lo que hice ahí Fue elegir A 12 compositores Eso salió Por el libro Reúne algunas cosas Ya publicadas En este caso En 2010 En el almanaque Del Banco Seguro del Estado El tema fue Músicos del Uruguay Y yo Como generalmente Se hace un músico Por mes Inés Bortagaray Periodista Digamos Escribió como biografías Y yo escribí Una especie De semblanza Estética De 12 músicos Desde Carlos Molina A Anselmo Grau A María la Vega Bueno Una serie más De músicos De esos que Cuando uno Con los muchachos En clase O un estudiante De liceo Uno Fulanito Y Los leemos Amalia de la Vega Osiris Rodríguez Castillo Aníbal Sampallo Carlos Molina Anselmo Grau Alfredo Citarroza Santiago Chalar Daniel Biglietti Marcos Velázquez Los Olimareños José Carvajal Inuma Morales Ahí está Que es difícil Desacordarse De los dos De memoria Ahí están reunidos Digamos Compositores De cierta etapa Con Producción propia Compositiva Interpretativa Y con Con obra Con varios discos Editados De repente No entró ahí Porque eran 12 meses Alan Gómez Por ejemplo Que hubiera sido Otro músico Pero muchos De estos que estamos Mencionando Son pocos conocidos Poco irradiados Poco conocidos Los mismos músicos Los conocen pocos Y si uno plantea Que si público Y músicos Conocen poco A sus soldes A sus antecedentes No podemos estar hablando De un reciclaje De la identidad Con fundamento Claro O sea Estamos continuando La obra de otros Esto tiene muchas puntas Tiene la punta también De las Que en el libro menciono De las tristes Pensiones graciables Con las cuales Terminaron subsistiendo Músicos de la altura De Zampallo De Lágrima Ríos De María la Vea De Anselmo Grau Está hablando De una serie de cosas De la falta de seguridad social Del querer a los propios artistas De conocerlos Tenerlos editados De reivindicaciones Que hablan De poder seguir Como parte De esa idiosincrasia Y cultura Que es nuestro país Te invito Rubén A hacer la última pausa Y continuamos Dialogando Se busca por hoy Hay una calma De asustar Vivencias Continuamos en CX30 En Radio Nacional Dialogando con Rubén Olivera Hay algo que nos quedaba pendiente Del libro Rubén Que querías mencionar Sí, que el libro Está incluido Dentro de los proyectos De fondos concursables Para la cultura Aparte de estar editado Puerta Coabé Y tener tapa de Macachín Una preciosa tapa Por lo que a mí me gusta mucho Y cuáles son los próximos proyectos Que tenés Poco por el DVD Que tú comentabas Que editó el SORE Con programas Para secundaria Voy una hora por el libro Ya me han llamado Dos o tres lados Para secundaria Y demás Como para dar charlas De probarte Para seguir un poco Desarrollando los conceptos Del libro Después Punto casi concretamente Este jueves Estoy invitado por Lucía Severino En la Sala Bafraira Que va a presentar su disco Que editó por Ayuí Los días Junto con el grupo Cucurrapé Y el martes De la semana que viene Estoy con otros colegas En el festival Por Ayotzinapa Que se hace En Sala Cita Rosa Llevan a estar Diego Curopadua Gravilo López Cuatro Pesos de Propina Cristian Verda GTO Motevideo Es un grupo De Teatro del Oprimido En una convocatoria De familiares De hijos De Ser Paj Así que bueno Hizo un poco Las cosas puntuales Después del año que viene Mi idea es Este Así como la energía va Uno puede correr el río Hacia distintos lados A ver si puedo componer Y hacer algún espectáculo Sobre mitad del año Con material nuevo Bueno Ahí estaremos hablando El próximo año entonces Pero ya estás trabajando Por lo que decís En el proyecto Dejando el tiempo para eso El cante dedicado para el libro Ahora para eso O sea componiendo temas nuevos Entonces Claro que lo que decís Bueno el próximo año Se atenta a la gente Y bueno Y este El próximo martes entonces En la Sala Cita Rosa Sala Cita Rosa 21 horas Creo que es Este Para hacer un espectáculo Bueno obviamente ¿No? Este Reclamando Justicia Y la aparición De los muchachos Y a beneficio económico De la escuela De la cual eran esos muchachos La escuela normal Rural Raúl Isidro Burgos Y ya terminando Estos últimos minutos Este A redoblar Se convirtió en un clásico ¿Qué redoblarías hoy En el 2014? Sin duda Por un lado La justicia y verdad ¿No? De familiares Se reclama Que De lo hecho De los más de 200 compañeros Y compañeras Detenidos Desaparecidos Los Los restos Que se han encontrado Y Este Simplemente Están Reclamando De la aparición De los demás Y Que bueno Que Todos los Que haya Realmente Que se pueda Profundizar En la verdad Y en la justicia Hay muchas cosas Que a tantos años Parece increíble ¿No? Que todos Los compañeros Del segundo vuelo Asesinados en masa Que no hayan aparecido Cuando hay gente Que lo sabe Uno siempre piensa Que el militar Que abre las puertas Para dejar que pasen Las Los grupos Para Para excavar Este Van Y los guían Hasta el lugar En donde En donde se marcó Donde hay de repente Una denuncia Y ellos saben Donde está O sea Una especie De triste búsqueda Del tesoro ¿No? A las cuales No tienen un condenado Desde hace muchos años Y después Bueno Habría que seguir Redoblando La búsqueda Para Este mundo Que tenemos Este planeta Que tenemos ¿No? En donde A pesar de todas las cosas Tanta retórica Tantas elecciones Tantas cosas Y hay habiendo Tanta injusticia ¿No? Que bueno Encontrar la manera De De poder seguir Trabajando Para encontrar eso Ha sido Un inmenso Placer Contar Rubén Hoy con tu presencia Desearte Mucho éxito Con este nuevo libro Sonidos Y silencios Que bueno Que la gente ¿Dónde se consigue el libro? En librerías En librerías Hoy No nos resumiste Brevemente Pero es Mucho más Largo Y bueno Les invitamos al público A que te sigan Y que te acompañen Como siempre Muchas gracias a ti Como siempre También por la invitación Y los lindos momentos Que siempre pasamos Bueno Muchísimas gracias Rubén A Gaby Juncal A nuestro compañero En controles Muchísimas gracias Por su compañía Y nos encontramos El próximo jueves En otra edición De Vivencias Muchísimas gracias Y que tengan Una excelente jornada Vivencias 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 Cosas que en algún momento A todos nos pasan Situaciones que nos dan Para pensar Y reflexionar Vivencias Martes y jueves A las 16 horas Conduce Andrea Calvete Situaciones que nos dan